La recta final del año genera grandes expectativas en el sector comercial y por tal motivo a medianoche de este jueves arranca el fin de semana más barato del año. Fueron más de 100 los comercios inscritos por parte de la Cámara Nacional de Comercio en esta frontera para participar en la tercera edición del programa que tiene como principal finalidad reactivar la economía fomentando el consumo y mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas. Yo creo que hay más de 150 empresas que se han registrado en total que van a estar dando descuentos. Hay otras empresas que toda la semana están dando los descuentos porque muchos cierran el fin de semana, sobre todo lo que son pues algunos servicios profesionales, médicos, negocios que normalmente el fin de semana no están abiertos. Entonces que aprovecharon toda la semana para dar descuentos. Estamos viendo muy buenos resultados, cada vez va creciendo más. En esta ocasión vemos que el SAT va a rifar premios. No me recuerdo la cantidad que van a estar rifando, pero se sortearán a través de los folios que se generen cuando se pague con tarjeta de débito o de crédito. Los establecimientos en todos sus giros ya están preparados y han colocado carteles y mantas para anunciar su participación con la intención de tener ofertas reales y verdaderas que ayuden a los clientes a adquirir sus productos con la esperanza de captar una importante derrama económica. Sí, porque pues en la mayoría de los negocios es en donde se hacen descuentos y de preferencia acudir en donde nos convenga más que por ejemplo los salones de belleza, ahora que viene Navidad con los juguetes, pues sí nos conviene. Porque es el tercer año que participamos y los primeros años nos fue muy bien y creemos que este tercer año va a ser uno de los mejores. Dada la situación que estamos pasando ahorita, al menos de mi parte me puse muy bien con mis clientes para que encuentren los mejores precios. Me he puesto con toda la zapatería. Yo considero que de un 15 a un 20 hasta un 1.5% de descuento total. Ya tengo yo más de una semana, casi 15 días, donde los clientes me preguntan que si que voy a tener para un fin o me espero. Yo le digo que sí, claro que sí, porque creo que se lo merece toda la clientela agarrar mejor precio por la economía como está tan pesado ahorita. Yo prefiero que el cliente se espere para estos días que sí de veras debemos de ponernos nosotros la camiseta con nuestros clientes y que ellos puedan seleccionar su mejor mercancía con el mejor precio posible. Algunos ciudadanos dicen que desde semanas atrás han visitado los distintos comercios con la intención de comparar descuentos marcados con un 10 a un 60% y poder ahorrar lo más posible en beneficio de sus familias. Ropa, calzado, pues ahí viene Navidad y pues de una vez adelantando las compras y aprovechar el buen fin pues para aprovechar precios y aprovechar todo el ganado. Ya tengo como tres días checando precios y sí, hay precios bajos, pero me imagino que van a estar mucho más bajos cuando ahora esté el buen fin pues. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto pretende gastar en total para este fin de semana? Cuando mucho, unos 2 mil pesos. En eso ando viendo. Ahorita ya aproveché un vestido para el bautizo con el buen fin, ya me lo dieron. ¿Sí le va a convenir? Sí. Ahorita me llevan con el 10%. ¿Años anteriores también aprovechó la oferta? No, es la primera vez que hago. ¿Y cómo la ve? Bien, bien. ¿Están bien los precios? Sí, ahorita sí. Además, Canaco exhortó a los consumidores a realizar compras inteligentes seleccionando bien sus artículos y que comparen precios de preferencia en comercios organizados, sin olvidarse de guardar los comprobantes de pago para cualquier aclaración. Estudiar bien los precios, no solamente dejarse llevar que automáticamente ya son precios más baratos. Hay que comparar, hay que buscar en internet las ofertas que hay, sobre todo en las diferentes tiendas departamentales. Hay muchas publicaciones, ahorita acabo de ver una que salió en un periódico, donde viene un suplemento especial de los descuentos que va a haber. Y esta competencia es un ganar para los que van a salir a comprar, ya que pueden aprovechar precios con descuentos bastante interesantes. Sin embargo, no todos podrán participar del buen fin, puesto que la crítica situación económica por la que atraviesan los bolsillos de algunas familias los obliga a priorizar sus gastos y no descapitalizarse a un mes de finalizar el año. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. Fidel Soto para el Canal de las Noticias.